Es un beneficio obviamente en el precio. Ustedes saben que nosotros vendemos la soja a dólar oficial, no al dólar paralelo o blue. A ver, si la soja está alrededor de 600 dólares la tonelada, un poco más, un poco menos, creo que ahora un poco menos, de cualquier manera eso nos significa cobrar 600 dólares a 130 pesos de hoy y no cobrar 600 dólares al valor que tenga hoy el billete, vamos a suponer 300, 310, 320, no sé cómo está hoy. Obviamente eso es una desventaja muy grande con relación a los países de la competencia, sumado a que nosotros tenemos una retención en la fuente del 35% para el caso de la soja, que obviamente nos baja el precio de la soja, que hoy nos están pagando alrededor de 49.000 pesos la tonelada, una cosa por el estilo. El problema está en que se está queriendo captar a un mercado especulativo que el gobierno cree que existe y no existe tanto en los productores. Puede ser que exista más en los pools o en los exportadores o en los acopiadores. A nosotros cuando hay una brecha cambiaria muy grande es muy simple, pagamos más dólares oficiales, es decir, como no nos pueden aumentar en dólar oficial, nos aumentan en dólares los insumos. Por eso los productores decimos nosotros vendemos en dólar oficial y gastamos en dólar blue. Esa es la realidad. En este contexto, analizar que va a ser muy conveniente vender, y sí, va a ser conveniente vender en un momento de volatilidad de mercados como este, sabiendo para qué vas a vender. Porque hoy, en la Argentina, lamentablemente no hay precios de referencia de nada. Si necesitas cambiar una camioneta, te la venden con precio abierto a cuando llegue la camioneta, que puede ser seis, ocho meses. Si necesitas comprar algún equipo de labranza, lo mismo.